hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal y un nuevo vídeo hoy tenemos vídeo navideño pero lo vamos a combinar con una técnica que está súper full en tendencia fíjate que para este estoy usando de fondo un color específico que está hermoso porque es súper navideño es rojo pero tiene destellos dorados si tuviera plateados no sé si están navideño pero con dorado es navidad a full después con gel paint negro y un liner súper largo el más largo que tengas el más largo que encuentres voy a estar contorneando toda la uña con el color negro una línea que no es ni súper fina ni súper gruesa con el mismo liner voy a hacer ahora sí una línea un poco más fina pero es como que empieza más gordita y termina más finita es como que si fuera una comilla pero que se estira lo largo después con un tono verde pero ya te digo vos puedes usar los colores que vos quieras de hecho acá me arrepentí ahora van a ver cuando lo termino como que me quedo viéndolo y me arrepentí de no haberlo hecho primero de haberle puesto a fondo blanco siempre que vayas a hacer un nail art sobre un fondo de color oscuro contundente como puede ser el rojo lo que pasa es que después cuando pones otros colores como ahora el amarillo por ejemplo que es súper clarito no se nota también en cambio si primero hacemos como el dibujo en blanco no y después encima le ponemos los otros colores ya sea el verde el amarillo el color que vos quieras lo que va a suceder es que el color se va a ver mucho mejor mucho más uniforme más claro el color básicamente o sea más no es claro bueno ustedes me entienden se va a ver súper bien después con el otro liner que es un poquito más cortito que el que usé antes pero nada acá ustedes fíjense cuáles queda más cómodo empecé a contornear esta esfera de arbolito de navidad y con el mismo negro hago como el toque el colgantito después con otro liner largo hago lo mismo que hice con el negro pero en esta ocasión va a ser en blanco para darle ese contraste de sombras y luces que es súper característico de estas uñas estilo pop art después con un dot y le agregué como unos detalles hitos unos puntitos a la uña y el paso final que me parece fundamental porque la verdad es que para hacer unas uñas cómic pop art si no las haces en mate no logras el efecto fíjate cómo quedan en mate decime en los comentarios si este diseño te gustó si querés ver más diseños pop art o navideños o combinados así como quedó a mí me encantó leo tus comentarios ya